y hola tortuguitas que hace bien chicos estamos aca en un gran video de minecraft tremendo capitulazo vamos a tener tenemos que encontrar las ruinas y matar a los blaze etc acá en el mundo caparazón primera temporada de minecraft y ya casi estamos por terminar porque vamos a entrar aca? porque primero para ir a matar al dragón tenemos que hacer todo este trayecto gente entonces nos vamos a poner estas cosas así pum pim pam vamos a pelear vamos a pelear esta vez vamos a pelear con ganas gente peleamos con ganas porque no vamos a pelear perfecto ponemos esto acá o si esto nos ponemos arquito perfecto muy bien ponemos esto acá ponemos esto bien ahí perfecto esto acá muy bien perfecto pero vamos a ver que nos llevamos también eh a ver a ver a ver ok a ver que hay por acá vamos a llevarnos vamos a hacer un toquecito para comer vamos a ver perfecto hacemos un toque de comer vamos a ver más que nada más que nada ahí estamos y tremendo gente vamos a luchar contra los blaze para obtener la vara de blaze gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto muy bien quedó todo hermoso todo lindo bueno mientras se hace la comidita vamos a hacer una cosita a ver nos quedó madera no eh ok no bueno agarramos 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 vamos 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 casi 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 vamos a ver acá no hay para cocinar más comida no yo diría buscamos vamos a ver ahora vamos a ver cómo hay oro 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 donde hay oro oro acá hay oro perfecto a ver Me va a llevar una de estas No, como era Como era, gente Perdón, gente, a ver Zanahoria De oro Manzana dorada Perfecto, pero no tenemos manzana Zanahoria de oro ¿No hay zanahoria de oro? ¿En serio? ¿Cómo que no? Tiene que haber, gente Tiene que haber En fin En fin, gente Ponemos esto acá, devolvemos esto acá Perfecto Perfecto, ponemos esto acá Sí Vamos a ver Dejamos, ah no, hay dos ahí, muy bien Comida, comida Ah, esto para cocinar, bien Ponemos esto acá Esto acá y listo Vamos, vamos, vamos para allá Ahora sí, gente En capítulo anterior También les comento Lo siguiente Es que Bueno, más que nada Tenemos un Teleport Estoy concentradísimo, gente No quiero que me maten No quiero que me maten Ah, no, por acá no Perfecto Creo que sí Por acá, muy bien Capítulo anterior También nos fijamos Sin armaduras Ni nada por el estilo Para ver Eh ¿Cómo se llama esto? Para ver si Exploramos un poquito Eh Estas zonas así Uy, uy, uy No, me iba a traer Vamos a volver Que necesitamos bloque, gente Por las dudas No, yo es como que no Así Hay que ir bien, gente Es como que Mil disculpas Por donde era What if Bueno No sé por donde era Por donde era Gente Me perdí, gente Me perdí Ah, acá Perfecto Muy bien Vamos por acá Volvemos Ahí está Ahí está Perfecto Y necesitamos Aparte de bloques A ver esto Ya se cocino Sí Sí Aparte de bloques Uno de esto Tierra más que nada Bien Por si las dudas Más Más de estos Más de estos Y esto Perfecto Por si las dudas, gente Tenemos que llevar Que era Ah, como era Dame el video Que teníamos que llevar Que teníamos que llevar Que era Que era Que era Que era Ah, gorda, escuchá Mi papá dijo Que yo Venía y tomábamos mate Ahí está Ahí está Bueno, gente Perdón Estaba hablando con mi mujer Más que nada Estamos tomando unos ricos Matecitos Tremendo Con mi mujer Con mi papá también Y mi hija Está tomando la teta Tiene cinco meses Para nada Ahora tenemos que ir Al coso de Blaze Bueno Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Tío Re cagazo Mal Re cagazo Mal Perdón, gente Estoy con tos todavía Mal todavía Pero bueno Vamos a ver Vamos por acá Perfecto Vamos, vamos, vamos Uh Ah, igual Tengo acá Era Era Más que nada Ah, no Pero Me olvidé de algo Gente Mil, perdón Otra vez Me olvidé Me ando olvidando de todo Más que nada Pero bueno No pasa nada A ver Perfecto Vamos a ver Vamos a volver Para El tema de las ¿Cómo se llama esto? Eh, las antorchas Las antorchitas No pueden faltar Por ahí Nosotros tenemos que marcar Lo que viene a ser El El camino Porque como es como un laberinto Más que nada Gente Es como un laberinto Necesitamos antorchas Bastante A veces soy ruso Eh, ¿por qué no me puse la vacuna? Gente No me estoy poniendo la vacuna O el simple hecho Que yo no soy la rata Del laboratorio De nadie Gente Eso lo tienen que tener Bien en cuenta Entonces Pero nada Bueno Estados Unidos Siempre hace lo que quieren Con la gente Entonces Económicamente Ya Eh Los padres de ustedes Si son jóvenes De ustedes O ustedes mismos Si son gente grande Se darán cuenta Que los Estados Unidos De América Es como que Es Explota siempre El trabajador Lo mismo Que los grandes países Etcétera Entonces Me voy por las ramas Y tenemos que Tengo que hacer Un poco Antorcha No En el Minecraft A ver Ah Ya tenemos Bastante Pero necesitaba Un poquito Más Antorcha Por el simple hecho Que vamos a ir A un lugar Va Ya fuimos A un lugar Re oscuro Con bastante Demonios Entonces Tenemos que Tenemos que Hay palos Hacemos antorchas Juntamos Bastante Carbón Eh Carbón Ahí Tac Hay YouTube Si estás viendo Esto Estoy diciendo Estoy diciendo Que te quiero Mucho YouTube Pasa que YouTube Son de los Yankees Y entonces Eh Son capaces De borrarme El canal No Como Es como Que What the fuck En fin Bueno Vamos a A dejarnos De De Pavear Y vamos Ahí tenemos Bastante Antorchas Vamos a Dejar Vamos a Llegar En el carbón No pasa nada Listo Vamos a Entrar Perfecto Lo que Quiero hacer Tortuguitas Tortugones Es Llegar al final De todo esto Es Matar al dragón Sinceramente Pero antes De matar al dragón Tenemos que Pasar por Muchísimas Cosas Ir a Las ruinas Del No me acuerdo Ni como se llama Que hace Muchísimo Que no Fui Uy Uy Este Loco Ahí está Perfecto Tortugua Acaba de Completar El desafío De Devolver El Remitente O sea Que Ah Perfecto Ese bicho Nos tiró Como un Fuegito Nosotros Se la Devolvimos Con Tremendo Arco Arco Poder Uno Perfecto Uy Nos quieren Matar Nos quieren Matar Toma Flechazo Flechazo Uy 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 Ah Está Complicado Está Complicada La cosita Matamos A uno Y se nos vienen Todos Se nos vienen Todos Está Complicado Uy Son como Toma 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 Son Bastantes Gente No No son Bastantes Nos vamos De acá Vamos Vamos Hay que pensar Con cabeza Porque Siempre De hecho Nos pueden Llegar A matar De una Entonces Hay que Pensar Con cabeza Lo que Más Me jode Son los Esqueletos Que Por acá Era Se lo sé Que estoy tratando Ah Por acá Quiere ir Por acá Yo Perfecto Vamos por acá A ver Perfecto Ahí Decía Que los que más Me joden Son los Esqueletos Los que tiran Flechas Por estos momentos Necesitamos Hacer como Un puente Perfecto Necesitamos Porque Ah No 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 Estuvimos Al borde De la muerte No sé Si vieron Eso Gente No sé Yo me sorprendí Vení 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 Este es un Escriptor Que no le No le puso Me gusta Al video Entonces Lo vamos A col... No 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 Está matando No está Matando Está Matando Está complicado Esto Es como Que bata Vamos 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 A ver No 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 Necesitamos Tirar Un par De flechas Casi Nos matan Al borde De la muerte Estuvimos Ah Son como 20 No Necesito Tener un poco Más de calma Gente Es como Que no Se puede Tener un poquito Más de calma Necesito Que no No nos Molesten A ver A ver Te voy a tirar Te voy a tirar Nada Nada Tortuguitas Tortugones Ustedes vieron Lo difícil Que es Más Y bueno Si uno Está Con todos Etcétera Eh Pero No pasa Nada Vamos a ver Vamos a voler Porque nosotros Somos pacientes Ese pendejito Sinceramente No tenían Los cojones Por el Piso Luego Los huevos En fin Tortug No 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 Y solté Tortugue Vos también No me jodas En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar Las cosas Que perdimos Vamos a ver Si no Si no Si no Si no los tocamos No nos hacen Nada O recuperamos Las cosas Entre comillas Porque están Todas abajo A ver Si no les pegamos Gente No nos Entre comillas No nos hacen Nada Recuperamos Recuperamos Las cosas Un toque Va Entre comillas Tampoco me quiero tirar Acá Me voy a matar Necesito tirarme Gente A ver Daño una bajada Por acá O algo Para recuperar Las pocas cosas Que tenemos A ver No Nada Tampoco me quiero Arriesgar Tampoco Vamos Vamos a avanzar Con lo que tenemos Y ya está Vamos a ver Lo que quiero hacer Uuuu Mirá Si yo me ponía De este lado Caíamos Yo quiero Investigar Gente Les quiero Comunidad Y quiero investigar Por eso estoy acá Así Yendo y viniendo Aunque me dan Unas ganas De tirarme Vamos a ver Ahí está Me da Como un vértigo Las alturas Están en el juego Pero bueno Gracias Yendo y viniendo Yendo y viniendo Gracias. 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 Yo se que si me oí con ustedes va a ser.